Ok TTC, las estrellas de Colombia Miriam Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima derramada Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Es que no comprendo Que es lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Acarícame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Devuélveme el aire Dígame a más Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícame un momento Acarícame un momento Acarícame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti De ti